DT, Fenixysports que va a comenzar desde ese lado terror y esto ya comienza chavales, así que eso es GoExistence por el chat ya mismo Estoy aquí, estoy aquí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa H? Cuéntame No, pero creo que a Beizel sí, o sea que... No, no, pero te escucha como un poco así en un orto Bueno, parece que ha habido una pausa, no sé si alguno de los dos equipos tendrá algún tipo de problemas No sé, no he visto nada raro yo mientras había ronda de cuchillos, así que... Para animar al equipo de Existence, tenemos ahí, como dice nuestro compañero H, es el September, las suscripciones de 2 y medio Tenéis muchos iconos de Existence para apoyar a los chavales durante los partidos oficiales, así que guiño, guiño, codito, codito Así que vamos ya a empezar la ronda, parece que la pausa se ha alargado poquito, ha sido poquito tiempo Así que vamos a ver cómo se reparte por esta zona porque los jugadores de Fenixysports ya dirigiéndose, dirigiéndose, perdón A esas zonas correspondientes La flash que ya va a caer en esa zona de monstruo, cae perfectamente intentando piquear, recoger información Aquí el señor Johnny, el señor Tommy, pero no encuentra absolutamente nada Las balas que empiezan a caer, Nicom que queda absolutamente tocado Bastante tocado a 76 de vida Y el señor Roll que acaba con la vida de Tommy Roll que se lleva Es que veo 2K encima de Johnny en esa zona de monstruo Nico que ya se ha ido directamente a los barriles, va a guardar Vamos a ver qué intenta hacer porque ahora mismo no tienen información de nada Pero ya está Nicom dándole la información a sus compañeros Desde que están cayendo la utilidad de esta zona Entrando por la zona de corta, soltando las balas Sirva que está muy tocadito Parece que aquí Tute me abre la lata con uno Pero Apple que se lleva al señor Tute El fake plant que se acaba de producir por parte de Roll Solo quedan Oh My God y Nicom para intentar cerrar la ronda Vamos a ver si la consiguen, el plant que va a ser efectuado por Roll Vamos a ver porque aguantando muy muy cerrados aquí el equipo de Fenix Nicom que se lleva Como que tenemos a Nicom y a Oh My God aquí Oh My God que se lleva Roll Esto se ha convertido en un 2 para 2 Ronda de cara porque el señor Apple está 10 de vida Vamos a ver si intentan aguantar Recordemos que es Nicom el encargado de llevar el defiuso Acaba con su vida el señor Shumi soltando las balas Y Shumi que se acaba con ese 2K Encima de Oh My God Y el 1-0 para Fenix Esports Estoy aquí, estoy aquí, pero no sé que me está pasando la verdad Me están piliotando el internet o qué, pero... Parece que vamos a tener que hacer un donation goal para el PC de Beizer Porque madre mía No, 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 está bien, está bien, está bien, lo vemos, lo vemos Yo solo quería comentar esta ronda que hemos visto a Xistas jugando muy agresivo en esa zona de monstruo que no les ha beneficiado para absolutamente nada Como es como han caído los dos a manos de Roll si no me equivoco Y no les ha hecho mucho daño el equipo de Xistas Era una ronda más que nada transitoria para la Xistas ahora mismo Sí, la verdad es que, bueno, han quitado una arma, de hecho, ha sido una SMG si no recuerdo mal Pero bueno, yo creo que incluso tampoco la economía nos ha visto muy afectada, ¿no? de Fenix No, la verdad, por una SMG tampoco es que damnifique mucho la economía, pero bien Bueno, mejor eso que nada, sinceramente Sí, sí, correctamente Repartidos muy bien por esta zona, Junipoy que va a ser el encargado de proteger esta zona de larga Como vemos aquí, intentando recoger información, pero no se encuentra ninguno de los componentes de Fenix Por esa zona de larga Zooten que ya va a preparar el humo directamente hacia esa zona de banana Pero aún así, mira como están desreplegados en el minimapa los chicos de Fenix, ¿eh? Exactamente, están jugando bastante juntos, o sea, están intentando jugar bastante al refrag A entrar a... A la equipa de la mano Espérate, porque la acción se empieza a producir Nikom Que se llevaba el... Acababa con el... Con el señor Nikom Y oh my god, que se lleva tres de esas kills encima del equipo de Fenix Recuperando Laka, vamos a cerrar atrás Tenemos control de bomba Y ahora es tiempo de asegurar y esperar a que Roll cometa el fallo Exactamente, ahora mismo necesitamos... Bueno, esta ronda la verdad es que nos beneficiaría mucho Que ya seguramente sea para nosotros Es un 4 para 1, aunque el señor my god está a 1 de vida Pero bueno, sabemos... Creo que lo tienen ya espoteado, creo que sabemos al menos por dónde está Podemos ver a todos los jugadores que han rotado y están cubriendo sus posiciones Esperando que el puse Pero... Ah, pues no sé si lo saben exactamente, pero... El equipo que existe es en esta ronda ya, sus manos Ahí tienes el equipo en el chat, que veo que se están hablando un poco así Sí, se están hablando un poquito Y pertinente Pero yo creo que tienen control total Y oh my god, con ese 4K para su marcador Oh my god, que está dando un nivelazo Impresionante No, exactamente, ya sabemos que oh my god Ya ha sido MVP de dos separadas del EVP Y no me extrañaría absolutamente nada Que fuera el MVP de este partido también Y al final del partido, chavales, que estáis aquí Nos diréis ¿Quién pensáis que sea el MVP? Eso estaría guay Eso estaría muy guay Así que vamos a ver Porque ha sido una compra bastante grande por parte de Fenix Ya vemos que con cero va a ser el encargado de llevar esa VP Ahora sí lleva bastante ruido Soltando aquí las balas al señor Silva Deja a 11 de vida Al señor oh my god Que va a tener que echarse hacia atrás rápidamente La flash que va a caer va a intentar cambiar la posición Están lloviendo balas a mansalva Pero el señor oh my god que se va a salvar Tommy que lleva a retroceder directamente hacia esa zona de atrás Hacia esa zona de Leras Directamente a cubrir esa zona de A Vemos que están bastante avanzados Tanto Johnny como... Sí, juega muy agresivo Intenta buscar la primera kill Para beneficiar ya más fácilmente al vato de CT La verdad que una persona menos en el equipo terrorista Beneficia siempre al equipo CT Y eso creo que es lo que intentan O sea, desequilibrar ya al equipo desde el principio Para hacerlos perder un poco Para hacerlos un poco más nerviosos Para darles más presión Porque ya vemos a Tutank ya que está en esa zona larga Lo ha visto perfectamente la flash que cae muy mal Aún así Shumi que acaba con la vida de Tutank Va a recoger esa M4 Se encuentra a 12 de vida Qué mal timing ha tenido el señor Tutte ahí No exactamente No ha conseguido impactar todas las balas Que le hacían falta para llevarse esa kill Por desgracia Consiguen llevarse esa arma Y nosotros hacemos uno menos a nuestro favor Una... Se te menos así que... Incluso si Si cuentas con OMG que se encuentra a 12 de vida Aún así ya lo hemos visto Que creo que le sobran En situaciones peores Yo creo que en situaciones peores Sí, sí, sí El fuego que ya va a caer en esa zona Perdón De barriles Madre mía Me he quedado obsoleto en mi mente Se encuentra a un OMG que se lleva Perfecto El señor AP con 0 Aún así se llevaba la vida de Nikon Cayendo toda la utilidad posible En esa zona de... ¡Uuuh! ¡Pokémon! Y Johnny que metía en la pokebola 1 De los integrantes de Fenix Aún así Johnny acaba cerrando la ronda Con esa kill Perfecto Que le acaba de hacer existence Aún así siendo minoría Exactamente O sea, muy buena opinión A un par de Johnny Le vemos ya OMG que aún estando a 12 de vida Aún se ha llevado un enemigo por delante O sea, no está nada mal Ha sido bastante worth it Y el equipo de existence Que acaba metiendo la segunda ronda Estos se ponen 2 para 2 ahora mismo Para... Para los dos vatos básicamente Buenísimo el volotov ahí Para cortar el rusheo rápido Parece que iban directamente Hacia esa zona Y se han tenido que replegar hacia atrás Las balas ya cayendo En esa zona de conector rapilla Que va a caer directamente Destruyendo la puerta Intentando recoger información Muy listo Tommy aquí Y OMG ya pusheando Por esta zona de Monster ¿Saben que es una eco? Perfecto OMG que se encuentra a role Esto es un 5 para 4 ahora mismo Y ventaja absoluta Tanto de armas Como de personas en el servidor Ahora para existence Y la verdad es que Se la está jugando mucho Porque sobre todo OMG pues antes De esa zona de Monster Solo Saben que es una eco Pero las pistolas de cerca Hacen mucho daño Bueno Ahora en este caso Nos llevan Glocks Pero si llevan una P250 Una Deagle Nos ponen una bala en la cabeza Muy fácilmente Podrían llevarse OMG Y desequilibrar esto En contra de X La verdad Pero bueno Muy bien hecho Por parte de OMG La verdad Además si el equipo de Fenix Si no se lleva alguna kill Ya vemos que tienen una economía Bastante pobre Así que no se como lo van a hacer La Flash Que yendo ya directamente De esa zona de Monster Se encuentran los 4 integrantes De Fenix En esa zonita Vamos a ver que intentan hacer Porque OMG ya lo vemos Que esa posición Le gusta bastante Levelo empieza al señor Con 0 Lo deja 34 de vida Sabe que van a pushear 1 a balón de OMG Que se lleva 2 Y otro más Que se lleva OMG Cerrando la ronda Encima de AP 3-2 en el marcador Muy buena ronda Por parte de XS La verdad Una ronda más o menos Transitoria Por el equipo de Fenix Pero muy bien gestionada Por parte del equipo XS Vemos ahí Que OMG ha pusheado La zona de Monster Buscando esa primera kill Lo ha encontrado Bastante fácil No quería arriesgar más Lo ha hecho bien He echado Seguimos volto para atrás Así que Me gusta mucho Lo que estoy viendo ahora Por parte de XS La verdad Y la verdad Es que lo está haciendo Muy muy bien Y compra bastante fuerte Y además Se ha vuelto a poner de moda La SG Otra vez La SG Sí, sí En la dote Se puso de moda Se volvió un poco Dentro de la meta Y la verdad Es que no está nada mal Tienes la mira Que te aproxima Puedes ver al enemigo Más fácil Y el recoil No es tan complicado Es muy parecido al de la cara Perdona que te corte Pero mira Tutem Donde se encuentra en esta zona Ha visto lanzar perfectamente El humor Se lo van a encontrar aún así Ape que acaba con la vida de Tutem Johnny Que fallaba esa bala Que era bastante importante Para equilibrar El marcador En el servidor de personas Así que vamos a ver Como replantea la ronda Existence Tommy Que ya lanza ese humor Directamente Vanana Parece que va a avanzar Rápidamente a larga Pero la bomba aún se encuentra Totalmente atrás En ese Spawn De ti La bomba dirigiéndose Hacia ver Rotaciones Bastante rápidas Por parte del equipo De Fenix Sacan una kill Se van hacia atrás Sí, sí O sea Están intentando buscar El fallo del enemigo Intentando buscar Balancear un poco más El partido a su favor Pero mira ya El señor Tommy Ojo Tommy Que lo tiene completamente Le suelta las balas Lo deja 46 de vida Tiene que echarse para atrás Lo han escuchado completamente La flash que ya está cayendo Un monster Parece que no va a cegar Absolutamente a nadie El humo que contrarresta Ese rusheo perfectamente Entrando por la zona de conector Oh my god Que no conectaba las balas Con cero Que acaba con la vida Del gallego Ya están empezando A entrar en ese site Debes Se encuentran perfectamente A Tony Que acaba con su vida Nikon Que la lleva uno Empieza a sprayear Aún así no es suficiente Porque sirva Acaba con la vida De Nikon La bomba que ya va a ser Recogida directamente A plantar Y Tommy Que se encuentra En un 4 para 1 Situación Que es muy muy complicada Para que el señor Tommy Se quede en esa zona Exactamente Yo si fuera ahora mismo Tommy intentaría Salvar Esa arma Porque sería muy importante Para la próxima ronda Sobre todo daría Un poco más de fuerza Al equipo de Xistence Porque si no me equivoco Pero van bastante bien De dinero Menos el señor Tutten Que lleva 1900 Pero bueno Le van a poder Tropear de sobras Pero aún así El timing De Tommy Que ha sido malísimo A la hora De intentar guardar Ese AVP Shumi Que acaba con su vida Y esto se convierte En el 3-3 En el marcador Parece que van a poder Comprar los chicos De Xistence Ahí lo tenemos Johnny Que va a ser el encargado De llevar ese AVP Va a soltar unas famitas Para el señor Tommy Va a ser Tute El único que se queda Sin compra Ahí está No Favas Que recoge El único que lleva Esa compra bastante tímida Si o ni compra Pero aún así Lleva completa Esa utilidad Vamos a ver Cómo la gestionan Porque aún así Hay poquita utilidad Por parte de Xistence Exactamente Se está acercando Muy agresivo Con cero Que lo esperaba Perfectamente En esa zona De parque Ponen La desventaja Encima del equipo De Xistence Así Se quedaba A 80 de vida Yo creo que le ha impactado Una piña en los pies Pero vamos No lo he visto Porque la Gote Ya sabemos cómo es Pero debe ser eso Básicamente Vemos también Como Johnny Boy He intentado sacar Esa primera kill rápida En larga Que no le ha salido Nada bien En cero Lo ha visto Lo ha visto venir muy bien Así he conseguido Llevarse a Johnny Y Johnny llevaba La AVP en las manos Así que puede esto Hacer mucho daño En el equipo de Xistence Ahora la verdad Si no sé O sea Dute y Johnny En este match Están jugando Especialmente agresivos O por lo menos No nos tienen acostumbrados A eso Han soltando las balas Muy bien Nikon Se acaba llevando a Rolly Pero sírvale Perfectamente Se lleva al señor Nikon Soltando las balas Oh my god Que se acaba llevando A uno más Recogiendo El AK Soltando las balas Un poquito más Y ha puesto Oh my god Perfecto Aquí la desventaja Completa para el equipo De Fenix Aún así Oh my god Le sobran Bastante valentía Para seguir piqueando Por ahí El humo Que ya vuelve a caer En esa flor Y va a intentar entrar Bien Tommy Que se lleva la vida De AP Con 0 Se ha llevado La vida de my god Pero Tommy Cierra la ronda Perfecto Encima de con 0 4-3 En el marcador Recogemos El AVP El arma preferida De Johnny Y a volver a empezar Exactamente Vemos Oh my god Muy bien enchufado Ahora mismo En el server Como Bastante bien Esos son los momentos En que dices Es que me sale todo Voy a intentarlo Y te sale bien La verdad es que Muy contento con oh my god Están a un muy buen nivel Nuestro querido amigo Gallego Así que Fíjate El desbalanceo De kills Que hay actualmente En el servidor 11 kills Que lleva el señor Oh my god Como está cerrando Las rondas Es increíble Esta ronda Ha sido De my god Básicamente Si no hubiera conseguido Llevarse esas kills En esa zona de monster La verdad es que Se les hubiera complicado Mucho el partido De existence Bastante Se les hubiera complicado Mucho la ronda La ronda Perdona El partido La ronda Ya veíamos como Johnny Fallaba esa bala Desafortunadamente En esa zona de fuente Ya está pusheando El equipo de Fenix Por esta zona de baños Control absoluto Vamos a ver Como intenta dominar La ronda Fenix Porque la tienen Bastante de cara El equipo de existence Con ese tier de arma Ya vemos que el señor Shumi se lleva Esa CZ Y con cero Esa deagle Aún así Con esa deagle Ha hecho bastante daño Antes La flash Que le está cayendo La espalda Muy bien Oh my god Para que intente piquear En esa zona de monstruos Ya tienen La zona completa De banana Ganada El equipo de Fenix Yo creo que los Señores de existence Se lo imaginan Por completo Utilidad como había Que es Latente Encima de Tanto de Tute Como de Johnny Intentando recoger Información Ya están cayendo Los humos En esa zona En ese site de A Pero ojo Role que está entrando Por esta zona de corta Yo creo que no se lo imaginan Ahora si soltar las balas Nikon Que se queda algo tocado Sabe que hay uno De los integrantes Del equipo de Fenix Por esa zona Bien Tute Aquí recogiendo Información Infecta Las balas Encima de Shumi Aún así No es suficiente Uno Que se lleva Tute Acaba con la vida De Concero Johnny Que se lleva Otro más Tute Que se lleva La vida Del señor Shumi Nikon Que acaba con Role Aún así Tute Cierra la ronda Muy bien Encima del equipo De Fenix Van a recoger Esas sacas Y otra vez Ese 5-3 En el marcador Ronda Ronda Muy bien jugada En la bomba de A Por parte de Tute Y Johnny La verdad Tute inviteando Desde esa zona De larga Como que dice Al lado De larga A los jugadores Johnny sacando Esa kill rápida Con la OVP Muy bien Hecho Muy buen trabajo En equipo La verdad Y hemos visto Que a pesar De los sumos Y todas las utilidades Que han caído No han decidido Rotar En ningún momento Se ve que Uno de los jugadores Aún estaría Por la bomba de B Así que Muy bien Esperate Porque Ape Se acaba de llenar Completamente Atrapado En esa zona Pegaba El señor Tute En esa zona De parque Ha dejado A Sirva A 9 De vida Es que ahora mismo Fenix tiene Un integrante Menos En la ronda Tiene medio P en la tumba Como se dice Por aquí La verdad Vemos que El equipo De Fenix Va con una Echo Así con pistolas 3x250 Perdona Una Tecnova Y una Diguel Rotar que se va a pintar Muy complicada Fenix Ahora mismo El equipo de Fenix Pero Rotar que nos viene Nos beneficia Sinceramente Es una ronda Más que nos podemos Llevar a nuestro favor Ahora vemos Ahora vemos Como el equipo de Fenix Nos la va a jugar También Ojo porque Ya conocen Información El señor Tute Que acababa Muy tocado A 24 de vida Tienen que pushear Rápido Pero aún así Conceo Acaba con la vida De Tute El molotov Que ya está cayendo Directamente De esta zona De Bajos Tommy Que se acaba Llevando la vida Del señor Sirva Ya saben Que están pusheando El plante Que va a intentar Ser efectivo Shumi Que no tiene Que cancelar Se plante Aún así Se lleva La vida De Tommy Johnny Que está por esa zona Para intentar plantar Ya conoce La situación De uno de los integrantes Del equipo de Fenix Buscando por larga Rápidamente Oh my god Que se lleva Shumi En una pistola Que le ha pegado En la cabeza Johnny 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 Que cierra La ronda Perfectamente 6-3 En el marcador Aún así Me dicen Era eco Por parte de Fenix Pero ronda Que se acaba De sacar Existe Es muy buena De verdad Correcto Correcto Muy bien esperado Yo creo que sabían Perfectamente Que esto era Que esto era Una eco Tenían que jugar Más calmados Ya hemos visto Como ni Tutte Ni Johnny Han pusheado Rápidamente Como tú dices Han jugado bastante Más calmados Y vemos Que el teamplay Que tiene Ahora mismo Johnny Y Tutte Es muy bueno La verdad Jugando los dos En la bomba de A Es muy difícil De entrar Parece que hubieran Jugado desde chiquititos Esto Si si Ahora imagínate En el equipo de Fenix Tienes A Johnny Y a Tutte En la bomba de A Por ejemplo Y tienes A Oh my god Esperate a la bomba de B ¿Dónde vas? No sé A mi me daría bastante miedo Entrar en esa zona de Monster Porque es que sabes Que oh my god Mínimo se va a llevar Dos kills Y el desbalanceo Va a ser absoluto Por parte de Existence Hacia el equipo de Fenix Y ojo Johnny Donde está metido Con el AWP Atención Porque puede haber sorpresa Se lleva Shumi La cabecita de Johnny Boy Parecía un Apache Ahora mismo Aquí el señor Shumi El humo que ya está cayendo En esta zona de Conector Intentando tapar información Al equipo de Fenix Soltando aquí balas El señor AP Ya no se va a encontrar Absolutamente a nadie La Flash Que es completamente fake Se encuentra en la zona de Banana A los humos que ya están cayendo Molotov que va a soltar El señor Tommy rápidamente Para cortar el rusheo Menuda cortina Y atención Tute No dejes de mirar Porque te está puseando Parece que la ha visto La ha visto La ha visto perfectamente Ahora sí Roll que acaba con la vida de Tute Lo deja a 11 de vida Y el plante que va a ser efectuado Rápidamente en esta zona de A Las balas que ya empieza a soltar Shumi Y lo acaba Escuchando perfectamente Oh my god en el humo 1, 2 Tommy se lleva a 3 Y Suma que persigue Esto puede ser el A de Tommy Ay que lástima Porque Shumi acababa con la vida de Tommy Va a ser Nikon quien está en esta zona trasera Pero Roll lo tiene completamente controlado Roll que acaba con la vida de Nico 6-4 en el marcador Menudo transfer espectacular de Tommy Ojalá yo Esa es la frase Ojalá yo Pues nada parece que F por Beizel F por Beizel Por favor Que nada chavales Me llamo H Encantado Me toca ser de analista Gracias Beizel Bienvenido ¿Qué tal Beizel? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Te lo juro No sé qué coño No sé qué está pasando con mi internet Pero F Hoy está muy F Y pausa Que yo creo que ha habilitado el equipo de Fenix Para calmar un poco el momentum de Existence Están muy crecidos ahora mismo en el servidor los aliens Pero ahora sí Ya se va a renaudar Esta ronda 11 Pocas rondas quedan Para que Existence Cambio de bando Y vamos a ver Qué tal lo hacen En esta zona de terror Yo creo Yo siempre he dicho Que al menos Me he fijado Que Existence juega muy bien De terror La verdad Más bien que el CT Siempre Siempre he opinado lo mismo Hombre Johnny con el AK Es una locura Y el señor OMG Creo que nos ha demostrado bastante bien Que controla ese rico O sea Si no exactamente Ahora mismo estoy tratando Algunas problemillas De no sé Cerrando cosas Cerrando procesos A ver si Si es eso No hay nada Es que no hay nada No sé por qué me estás fallando La verdad No sé Luego reinicio el ordenador Cuando saldemos al segundo partido Ronda muy pausada Por parte del equipo de Fenix Saben que puede ser una posible eco Por parte del equipo de los aliens Pero atención Tuve que recoger información Perfecto Nico Va aquí Abro la puerta Te mato y la cierro Muy bien que lo hacía Aquí el equipo de Existence Además Tute Que ya ha recogido ese AK Completa La compra Podríamos decir De alguna manera Del equipo de Existence Va a intentar salir De esa zona de conector Tute Porque lo tiré bastante crudo Aún así Soltaba las manos Lo dejaba 72 de vida Y a retroceder Y a retroceder Porque parece que la bomba Se está dirigiendo ya A esa zona de A La encontramos ahora mismo La bomba En la zona de parque En la zona de fuente Pero las flashes que ya están cayendo En ese site Vamos a ver Qué intenta hacer el equipo de Fenix Porque ahora mismo Están muy liados Intentando entrar Intentando volver No creo que tengan muy decidido ¿No? Todavía dónde van Que como te he dicho antes Se tiene esa Por ejemplo Ahí tienes Oh my god Ahí delante del monster Esperándote A que cruciese seguro Para meterte la bolita Luego en la bomba Tienes a Johnny Y a Tute Y Nico Que está en esas rotaciones Que es impresionante O sea ¿Dónde vas a entrar tú En una bomba así? Vemos que lo van a detener Atención que está Despejando a soltar las balas Oh my god Que se llevan Dos de los componentes de Fenix Queda otro más Lo va a escuchar Perfectamente El salto Que se pensaba este hombre El señor Concero Que estaba jugando al Fortnite Pero aún así El último de los integrantes Del equipo de Fenix Que se encuentra En esta zona de corta Va a intentar Va a tener que ir A guardar rápidamente Porque el tiempo Se ha acabado Si ahora mismo Acabaran con Chuby Sería un desastre total Para la economía Bueno Allá es más o menos Un poco desastre Porque vemos que no pasa Ninguno de los 3000k Pero Se está complicado Sí Me recuerda Me recuerda muchísimo El estilo de oh my god Al señor Vares Cuando se ponía En esta zona de overpass Subido en la rampa Esa Que yo lo intento Y por más que lo intento O sea Lo veo imposible Y me lo has quitado De la boca Esa es la posición En que Vares Se ponía normalmente En el mapa de overpass Pegaba a esa zona De monster Subidito al muro O cerca de monster Siempre estaba por ahí Así que Su posición preferida O sea De largo Ya vemos que Johnny Ahí va a tenerlo perfectamente Johnny Que acaba con la vida de Ape Vamos a ver Porque esto se pone Muy de cara Para el equipo De los aliens Solo dispone Ahora mismo El equipo de Fenix De esa AK Pero va a ser Completamente Renegada Por el señor Oh my god La flash que caía bastante mal Lo cegaba un poco Pero aún así Se acaba la kill Dios Con cero Que acaba Con la vida De tú de menudo Mochón Le acaba de pegar El señor Con cero Dios Parece que ya Están intentando Recoger información Johnny ha visto perfectamente Desde donde se lanzaba Ese molotov Intentando cortar El rusheo Por parte del equipo De Fenix Pero todavía Están muy Muy atrás Están entrando Ya en la zona De B Oh my god Que acaba con uno Oh my god Que acaba con dos Y atención Porque tiene al tercero Muy cerca El humo Que ya está cayendo En esa zona Sabe que la bomba Está ahí Que van a tener Que ya recuperarla Así que vamos a ver Cómo lo intenta Hacer el señor Con cero Se tiene que echar A tratas Yo creo que lo han Escuchado perfectamente Los pasos Vamos a ver Si el señor Oh my god Empieza a soltar El chorrazo Recoge la bomba Señor con cero Es que tiene que jugar Super pasivo Pero es que se le acaba El tiempo 26 segundos Que tiene para plantar La bomba Y que en tres De los integrantes Existen mismos O sea Tarea muy complicada Para cero O sea Necesita ahora mismo Un milagro De Dios Para poder meter Esta ronda Yo creo que la única forma Que meta esta ronda Es poniéndose una peonza Y va a ser Completamente imposible Porque Tommy Acaba con la vida De con cero 8-4 En el marcador Y los aliens Paseándose Literalmente Por el servidor Como te he dicho Oh my god Tiene toda la pinta Que va a ser el MVP De este partido Así que Me está jugando muy bien La verdad Vemos en esa zona De Monster Que nadie No deja pasar Absolutamente a nadie Llevemos ya con Sebas Esas dos kills Y también Muy impresionante La verdad Es increíble Lo que está haciendo Este hombre Porque es que ¿Cuántas kills lleva Ahora mismo? 18 kills O sea Es que podemos decir Que está smurfeando Carritos morís Está smurfeando My god ahora mismo Carritos morís Lo que yo te diga Sí, sí O sea Teral cual La franja ya está cayendo Por parte de Concero En esa zona de larga No va a cegar Absolutamente a nadie Compra bastante fuerte Por parte del equipo De Fenix Que disponen de esas dos AKs Y de esas dos SSG Va a ser Shumi El encargado de llevar Esa MAC Intentando correr Como alma que lleva El diablo Intentar llevarse Alguna kill Pero vamos a ver Porque Johnny Está pushando Muy rápidamente Al lado de Tute Los dos pegados Parecen absolutamente Que se encuentra De cara a dos de los componentes Del equipo de Fenix Que acaba con la vida De Tommy Pero Tute Lo venga perfectamente Acabando con la vida De Concero Se encuentra ya En esta zona de side Detención Que la bomba ha sido Completamente plantada Roll Que estaba defendiendo Muy bien esta zona de larga Acaba llevándose la vida De Tute Johnny que falla En esa bala Pero la siguiente No lo hace Uno más Vamos Johnny Dale, dale, dale ¡Vamos! Johnny que le pone El mismo aporú En el pecho 3K encima Para G-Tamón La piña Que no cae absolutamente bien Silva Que quiere hacer Oh my god Que quiere hacer Churrasco a la brasa Con el señor Silva Una si Va a ser imposible Oh my god Que cierra la ronda Muy bien Y esto va a ser El 9-4 En el marcador Menuda ronda El cavidad Menuda ronda De Johnny Nuestro Johnny boy He dicho A casa pete Pero directamente Vemos ya Con esa triple kill Con la OVP Eso tan largo Ha sido impresionante Aunque nos ha fallado Una bala o dos Pero bien que lo ha arreglado La verdad O sea Confiaba en que metiera Todas las balas Pero yo creo que Johnny se ha metido en la cabeza Que acabo de fallar Una bala Imposible ¿Qué? O sea Imposible ¿Qué ha pasado? No Reseteemos Además con el equipo Se está dirigiendo ya El equipo de Fenix Se está dirigiendo A la bomba de B O sea que Parece que va a ser Una entrada muy rápida Por esta zona de Mostra Y en el Molotov Que le denegaba la entrada Aún así Oh my god Se queda 28 de vida Johnny Que ya ha pusheado Muy rápidamente Por esta zona de conector Asegurando muy bien Esta zona de tuer Se va a encontrar Uno y uno más Que cae a manos Del argentinito Johnny boy Otro más Que se encuentra Acaba con la vida De Shumi Tommy que acaba Con la vida De Sirve Otro más encima Con la vida De Ape Aún así Roll Johnny que se acababa Pasando de Frager Y acababa con la vida De Johnny Roll que también Acaba con la vida De Dios mío Porque este hombre Parece que las pega Uff El baiteito de la bala Acaba cogiendo la SG Vamos a ver Que intenta hacer Porque están pucheando Todos muy rápido Roll que acababa Tanto con oh my god Como con Tico Pero Tutem Que acaba de cerrar La ronda 10-4 en el marcador Increíble Johnny boy Como está con la OVP Ahora mismo Está Está Va a dormir Ahora mismo Está jugando muy bien Con la OVP Y hemos como Puseado esa zona De conectar Hacia corta Las balas Que ha pegado Muy impresionante Creo que está viendo Moris Dar la pantalla Y dice Oye No me voy a ser yo No me voy a ser yo Diferente Vamos a ponernos Las pilas Que se nos está subiendo Bueno pues Exactamente Muchísimas gracias A todos Los que vais entrando Aquí en el directo Muchísimas gracias Por el apoyo Ya veis que Hoy literalmente Existence Va volando encima Del servidor Si es un best of one Luciano Si En todos los partidos De ese Son best of one Menos En MDL Básicamente Pero si no Los restos Son todos Best of one Última ronda Estas bestias De roster Exactamente Han empezado Muy bien El equipo De Fenix Pero Existen Los ha dejado Bueno 10-5 Para acabar La primera mitad Del partido Nada mal La verdad Por parte de Existen Como he dicho antes El equipo de Fenix Que ha empezado Muy bien El partido Ha empezado Dando los pales Estando bien All sides Pero el equipo de Existen Se ha dicho Morís Vete a jugar En Mostel Y no dejes pasar A nadie Morís Se ha dicho Vale Así ha sido Tal cual Tal cual O sea Vamos a ver Que tal se les da Ahora en este lado Terror El equipo de Existen Ventaja de 5 rondas Encima Del equipo de Fenix Así que No tendría que ser Muy complicado Para el equipo De los aliens Aún así Ya se sabe Que la economía En ese lado CT Es más difícil De llevar Ahora aquí en Terror Es bastante Más fácil Y que vamos a ver Cómo intentan Llevarlo Por eso Por eso digo yo Simplemente Que el equipo de Existen Sola muy bien Me gusta mucho más Como juega Antiterrorista Aunque no lo hacen mal En ninguno de los dos bandos Para mí Y Que comentar Un poco más Del partido O sea Ahora mismo Fenix Necesita meter La ronda de pistolas Para poder continuar Para poder continuar un poco Dentro del partido Porque como la meta Existen Esto va a ser Vamos a tener La primera G de G Básicamente Sí Básicamente Porque van a ser Prácticamente Dos Tres rondas Entre comillas Gratis Para Existen Se pondrían Un 13-5 Así que estaría 12-13-5 Estaría muy complicado Para el equipo de Fenix Remontar esto Estaría muy de lado O sea Iría muy de lado El equipo de Fenix Así que vamos a ver Cómo intentan hacerlo Todavía estamos En este impas Entre el cambio De bandos Yo creo que están Acabando de estudiar Bastantes tácticas ¿No? Ambos equipos Están un poco Yo creo que hablando Mientras tanto Mientras hay calentamiento Ver Cómo defiende Cómo van a atacar Pero bueno Esto ya De rank Esto ya empieza La segunda mitad Del partido Vamos a ver ahora Si estás Cómo lo hace En este lado Terrorista Y Fenix Que nos presenta En esta defensa Vamos a ver Porque ya Intercambio de pistolas Aquí parece que Oh my god Va a ser el encargado De llevar esa P250 Sabemos que está enorme Cambio otra vez A ver quién va a ser El encargado Ahí está Oh my god Y Nikon Que va a ser los encargados De llevar esas P250 Va a ser Tute y Johnny Los encargados De ir con La utilidad Humo Molo Y Flash Atención porque Van bastante preparados Ojo porque hay Cuatro de los integrantes Del equipo de Fenix En esta zona de Verbolotos Que cae muy bien Parece que se está Empezando a soltar Las balas Ambos equipos Atención Mochita Que se lleva El señor Acaba con la vida Acaba con la vida de Sir Oh my god Que acaba con la vida De AP Tommy Que acaba con la vida Del señor Shumi Roli Que acaba con la vida De Tommy Pero oh my god Pone por finalizada La vida de Roli Y esto va a ser Un 4 para 1 con 0 Que lo tiene Muy muy complicado Para intentar Cerrar esta ronda Vamos a ver Porque oh my god Tiene muchas ganas De que salga por esa zona Porque es la única Bueno chavales Era la única zona Por la que podía salir Oh my god Se lo imaginaba Y oh my god Le pone la bala En la cabeza Perfectamente Muy bien O sea La ronda de pistolas Muy bien jugada Por parte de XS O sea Saliendo muy bien De esa zona de Monster Buscando las kills Que había cerca Buscando Limpiando zonas Limpiando pixeles Básicamente era Casi lo básico Pero a la perfección Como diría yo Ojo Ojo con la forzada Del equipo de Fenix Porque puede hacer Bastante daño Esa nova Como estén Bastante cerca Les van a hacer Una foto interesante Tommy que se ha quedado Encerrado en esta zona De parque Vamos a ver Como lo intenta distribuir Porque se encuentra 66 de vida El humo que apes Suelta directamente En esta zona de Monster Parece que está pusheando Oh my god Que se lo asegura Otro más Para el Para el marcador De oh my god Ojo porque Tommy Ya lo ha visto perfectamente Tommy que pone La bala en la cabeza De Rolly Esto es un Uff Esto era un Uff Madre de dios Madre de con cero No me quiera dejar Acabar la frase Johnny que acababa Con la vida de con cero Muchísimo daño Que ha hecho Ese sniper En el bando de CT O sea Para el equipo de Fenix Tres contra dos Ahora mismo Aún así Las sacas recuperadas Perfectamente Exactamente O sea Es lo que quería Objetivar O sea Vemos que el equipo Que se ha recuperado Las armas de 100 Una de las más importantes Bien hecho por su parte Para que el equipo De Fenix No las pueda coger Y las pueda utilizar Contra ellos Y ahora vemos que Las cosas se complican Pero el equipo de Fenix Tienen dos jugadores Solo y uno en cada punto En el momento en que Existen que explote uno de ellos Va a ser un plant de bomba Para mi Bastante fácil Y luego al retake Ya Bueno no te cuento O sea es obvio Va a ser bastante fácil Porque son 30 segundos Los que le queda ahora Al equipo de Existen Van a tener que pushar Rápidamente por esta zona De larga Vamos a ver si recoge Información aquí El equipo de los aliens Porque como bien ha dicho Mi compañero Beysel El señor Ape Que está completamente Encerrado en ese site Y luego que ya está cayendo En esta zona de banco Parece que el plant Va a ser efectuado El flash Que cae muy bien Oh no 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 Ape se ha bajado eh Ape ha bajado Se ha ido por la zona Buscando ver si están Por esa zona de B Pero Se ha jugado un site No se ha ido bien Y mira Pero cuidado Con Sirva Porque lleva esa nueva Y eso puede hacer daño De cerca Puede abrirle un boquete Bastante grande A cualquiera de los integrantes Del equipo de Existen Así que ojito Exactamente Hay que tener mucho cuidado Con esa nueva Que da mucho miedo F ahora mismo Porque el señor Ape Bajaba rápidamente Vamos a ver Va a recuperarla Y yo creo que va a intentar Hasta salvarla No se yo eh La verdad es que si Porque la próxima rota No va a poder jugarla Si tiene esas armas Podrán al menos hacer algo De daño Intentar jugarla un poco mejor Porque Atención porque parece Que vienen las exit frags Como pushen más adelante Va a ser Un desquicio ahora mismo Para Existenz Johnny que se quedaba 19 de vida Apurando muchísimo El daño El daño de esa bomba Si bien hecho No puse algo de más Porque sabiendo que Se había quedado De una herida Sabiendo que el enemigo Podría llevar pistolas Con un tiro de pistola Te podría dejar Te podría llevarse la kill Y llevarse tu arma Así que lo he hecho Bastante bien Vamos con el equipo De ya de Fenix Ha optado Por no comprar Dejar una compra Por encima de 2k O 2 Si por 2k Y comprar a la siguiente O sea Debería ser una ronda Bastante fácil Para Existenz ahora mismo Es lo más inteligente La verdad es que si Pero se van a jugar a 13 Es lo mejor que haría Como hemos dicho antes La ronda de pipas Les ha hecho bastante daño Les ha hecho bastante daño El equipo de Fenix Nada Ojo Ojo Porque mira donde estaba Seba metido En corta Con esa Con esa nova Pero Johnny Ya está en la zona Ya sé que nos ha O sea Ya está en la zona De Puente Está completo En esa zona De B Vamos a ver Si van rápido A esta zona De A Utilizan Un plante seguro Esta ronda Es prácticamente Para el equipo De los aliens Uy 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 Ese Uy 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 Le daba 77 vida Al señor Sirva Ahora sí Fíjate como se va El rico El de la Galil Es una animalada Uf Perfecto Nicom aquí Que se lleva la vida De con cero Sirva Que le hace la foto A Nicom Recupera esa AK Johnny Boy Que ya está ganando Toda información Ha ganado banana Ha ganado baños Lo ha ganado Absolutamente todo A una sila bomba Que está En un sitio Demasiado Retirado La rotación Puede ser Completamente Gratuita Por esa zona De conector Para el equipo De Fenix Tommy Tommy Es que no está seguro ¿Cree que hay alguien más? Es normal O sea Ahora mismo Sabemos que los cuatro integrantes Están en B Pero sería raro Pero bueno Johnny Qué inteligente Qué inteligente Lo hacía aquí Johnny Puseando rápidamente Otro más Que se lleva aquí El argentinito El capitán De existence Esto es un cuatro Para dos Absolutamente Desventaja Otro más Que se lleva Johnny Vamos a ver Si le regalan Ese cuatro Cabo Va a ser Tommy Quien cierra la ronda Encima de Role Y como bien decías Se veis O sea 13-5 En el marcador Si Son rondas Que se puede venir Y sobre todo En ese Que es muy complicado Sobre todo Mantener ese ritmo De rondas Sabiendo que has perdido La de pistolas Es un poco complicado Meter las dos siguientes Así que Muy bien Por parte de Exist Lo ha jugado perfectamente Vemos que La economía En los Nikon Van todos bastante bien Aunque pierdan una Puede ir Pueden Nikon Pueden comprar perfectamente En la siguiente Y Está jugando Muy bien Nikon Ese molo Por favor Ese molo Que caso Quema perfectamente A el Johnny Que se quedaba 75 de vida No sabemos absolutamente Por qué Yo creo que ha sido Por el daño de una piña O una bala suelta A ver Porque Nikon Ya está en esta zona de corta Tirando las balas Sirva Que va a tener esta piña Deja Nikon 84 de vida No le ha hecho mucho daño Ahora si el argentino Sigue aquí en P Ojo porque esta piña Si puede hacer bastante más daño No impacta encima de nadie Bien que lo está haciendo ahora Aquí el equipo de Exist Que lleva a lanzar este humo Directamente hacia Hacia Ese site De B Johnny Gana a Como si no hubiera Vañan a la robación Que era muy mala Por parte Acaba con su vida Aún así Con cero Estaba Escondido En esa zona de baños Acaba con la vida Del capitán Para intentar recoger La bomba Con cero Que acaba con la vida De Tomi Que está muy bien A la defensa De su compañero Acaba Con la vida De con cero Pero Nikon Ya está en esta zona De cortas Acaba llevando la vida De su vida Perfectamente Ape Que acaba Con la vida De Nikon Dos para dos Y es el momento De los juegos mentales Exactamente Lo han jugado muy bien Ha sido una pena Que haya salido Nikon jugando Que andase a la bomba De B Mientras su equipo Rotaba hacia la bomba De A Llevantase esa kill Lo más que No podía llevarse a Ape La verdad Una pena Porque el auge de Silva Ha hecho muchísimo daño Dos para Auro Ahora mismo Ape Que se encuentra Diez de vida Y el señor Silva Que se encuentra Cuarenta y nueve Aún así Silva pone las balas Encima Del gallego Oh my god Y esto es un trece seis Será el marcador Bueno Ronda que se pone a favor De parte de De Fenix Pero nosotros Ahora mismo No tenemos problema Para poder hacer una compra Menos el señor Nikon Que va con dos mil novecientos Pero Bueno Se puede jugar Esta ronda se puede jugar aún La próxima si perdemos esta Si que se podría complicar un poco Pero Por lo menos vamos Seis Bueno trece seis Así que no hay que preocuparse Y lo que Como te comentaba antes O sea Han jugado muy bien En esta ronda de existence Aunque se la haya acabado Llevando Fenix Sport Pero nada mal La verdad O sea Nikon quedándose En la bomba de B Buscando Esas Perdona que te corte Bicel Pero fíjate Donde Está Tutte Si Ay dios Yo no sé Como se va a dar Esa posiciones Pero bueno Esa zona Tutte Que empieza A llevar Se lleva El señor Silva A través del humo Tutte Me tienes que enseñar Esa posición Hola ¿Cómo se hace eso? Hola ¿Por qué? ¿Por qué Tutte? ¿Por qué? ¿Por qué? Que está segurando Muy bien Esta zona de B Pero la rotación Que está siendo Rapidísima Por parte de AP AP se lleva La vida De Tommy Nikon Que le hace El refrag Muy bien Encima de Ape Shumi Se llevaba La vida De Tutte Esto es un 3 Para uno Indefendible ¿Quieres saber? O sea Shumi ahora se ha quedado La bomba de B Aunque ya sabía Que estaban tratando La bomba de A Simplemente porque Sabía que uno De los integrantes De Existence A lo que Yo hubiera pensado Que se hubiera sido Nico Pero era Tutte Si no me equivoco Si exactamente Ha entrado En esa bomba de B Esperando buscar Las fácil Las exit Bueno Fácil kills Que lo digo yo En esos momentos Sabes que están Están rotando Intentas pegarle un poco La espalda Ya saben Como está jugando Más o menos Existen Saben que Aunque esté implantando La bomba de A Siempre va a haber Uno o dos En la otra bomba Pero escúchame Porque atención Eso te rompe la mente En esa zona En larga Se ha marcado La de Usain Bolt Intentando hacer la exit Será que aún así No lo ha logrado Pero va a guardar Ese auge Ese chaleco Y ese casco Y esas dos flashes Que van a ser Bastante importantes Ahora mismo Para el equipo de Fenix O sea Imagínate Ahora mismo Ahora voy a hacer un pauso Supongo Ahora ha pedido Fenix Un poco para hablar Como encalar Este casi match point Pero como Imagínate Como estamos hablando Antes de juegos mentales Tú Ahora piensa En la mente El rival Que se ha quedado en B Sabiendo que era La de San Plano de Yana Porque ya sabía Que había uno de los jugadores Ahí Pero ahora imagínate Que en ese momento No hay nadie Pero el enemigo Se va a quedar igualmente Porque sabe O piensa Que va a haber alguien ahí ¿Sabes? Esos son los juegos mentales Que estamos hablando Imagínate La comida de Coco Que le ha hecho Nico Antes al equipo de Fenix No hay más que jugar Tranquilo Esperar a ver Hacia dónde va a ir el rival O por lo menos Imaginártelo Exactamente Sabes que Ya te han jugado Dos o tres veces así Usando después del post plant En la otra bomba Y eso Quieres o no Cala en la mente Y dices Pasa por aquí Y si no Y si no lo han hecho Especialmente Apuesto para que pienses así Entonces estamos hablando De juegos mentales Sí Juego mental Completamente Pero eco Que va a tener Bueno eco Semi compra Que va a tener que hacer El equipo de Fenix Si no quieren dropear Más rondas Ahora sí Shumi Que jugaba muy muy agresivo Se llevaba la vida De Nikon Vamos a ver Cómo le intenta resolver Ahora el equipo de Existence Porque esto es un 4 para 5 Aún así Tanto Shumi Como con 0 Se encuentran Absolutamente Bastante lows Oh my god Que se lleva la vida De Shumi Otro más al marcador Ape Que acaba con la vida De Dupin Ya sabe que se encuentra En esa rota Y Dios frío Que se acaba ¡Uuuuuh! ¡Johnny! ¡Johnny boy! Johnny que no tiene Ningún problema En hacer el cambio De arma Me da igual No sumar kills Al stack track Pero yo voy a defender La vida de mis compañeros 100% Role que ya está intentando Tirar esa pilla Por esa zona de corta No hace nada de daño Solo deja Oh my god A 89 de vida El puente que va a ser Efectuado por el gallego Vamos a ver Si intenta replegarse No se encuentra Pero aún así Role acaba con la vida De oh my god Dos para dos Uyuyuyuyo Johnny que lo ha visto Completamente Si les cae una piñada Dispair Haría un daño Espectacular Dispairía a los dos Creo yo básicamente Como le caiga a los pies A Role se la lleva Y a Concero Se caería muy mal Ojo porque las balas De Johnny impactaban Encima de Concero Lo dejan A 56 de vida Tommy que tiene que ser Inteligente Ya había uno Perfecto Ojo el defuse Que Don't fake Ahora si Tommy Se lleva la vida De Concero 15-6 En el marcador Y punto de partido Que tiene ahora mismo Existen en sus manos Esto es el punto de partido Como bien has dicho tú Floyd Y nada que decir O sea A mi el defuse Sinceramente Después de lo que vimos En la copa Ya me está dando miedo Sinceramente Es que ahora mismo Han tenido que forzar Absolutamente Todo Yo creo que hubiera sido Uno de los componentes De Fenix Y hubiera dicho Compra lo que sea Da igual Insúltalos Escúpeles Bájales la moral Mátalos de alguna forma Exactamente Porque Ahora mismo El equipo de Uhhh La pillita Equivocaba Shumi Completamente Con esa piña Aún así No le ha hecho mucho daño A su compañero Lo deja 80 de vida Ahora si puede ser Una desigualdad Bastante interesante Para Para Fenix Sobre todo Que lleva Chaleco tier 1 Y Chaleco tier 2 Perdona Y una Deagle O sea Que Le puede complicar bastante Ojo Porque a cortas distancias El equipo de Fenix Puede hacer muchísimo daño Con esas MP9 Con esa MP Ya no te digo Ya con esa Nova Con 0 con la Nova Yo no se ha mostrado Que se lleva 1 kilo 2 Pero bueno El equipo de Fenix Se va a dejar hacer por eso Arma main Arma main de Concera Arma main de Concera Como ves tú dices Ya han ganado Esta zona de vallos Perfectamente Dejaban al señor Role muy muy tocado Debido a Johnny Que se acaba llevando La vida de Role Johnny Que se queda a 46 Ojo Que menudo escopetazo Le que pega Con 0 Al señor Lo va a ir con ya Vamos rápidamente Por esta zona Ape que se lleva La vida de Nikom Esto es un 3 para 3 Jory que se cuenta 46 de vida Vamos a ver Como resuelve Aquí el equipo De Existence Porque se han Replegado rápidamente Aún así Ojo Que Shubi Recupera SG Puede hacer bastante daño Al molo Que no lo llega a coger Silva Que ya está pulsionando Por esta zona de escaleras Se mete directamente En esta zona de camión Los molos Que ya están cayendo El defuse Que se va a producir Aún así No lleva aquí Ojo Porque esto puede ser Muy malo Para el equipo De Existence Y llevar el defuse Y que acaba Con la vida del argentino No acaban impactando Las balas Y ronda Que cierra El equipo De Fenix Muy bien La verdad Todo hay que decirlo La verdad es que El post plant De Existence Lo han pensado Muy bien Replegarnos Y jugar A que intenten Disfusar la bomba Está muy bien pensado El problema Ahí ha sido Que habían quedado Muchos integrantes De Fenix Con vida Y hacer ese 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 Es bastante complicado La verdad Porque sabes Que uno te puede disfusar Y te puede disfusar 3 o 4 a la vez Si o sea Es que no sabes No puedes esperarte nada Por otro Puedes esperar todo Exactamente Pero bueno Esto ha sido Un Un defuse Que se podía esperar Básicamente O sea Era bastante complicado Deshacerlo Vemos como todos los enemigos Están puseando ya La zona de banana Para intentar Distraerlo Si quiere Su compañero Pueda disfusar la bomba La verdad Ojo Porque se ha colado Perfectamente En esta zona De medio Control absoluto Johnny Que parece que Este jugando Un Un MM El solo En plan A ganar A ganar Zonas Por esta zona De baños Lo ha tenido que Estar perfectamente Empieza a soltar Las balas Johnny Que hace La primera Open kill Acaba con la vida De Shubio My God Acaba con la vida De Concero O quieren acabar Rápidamente Johnny Ojo La bomba Que va para B Perdón que se corte Pero mirate Lo que acaba de hacer Johnny Ardiendo rotar A todo el equipo Ahora mismo Va la bomba De A Cuando la bomba Está plantándose En B Ha dejado La bomba De B Libre Muy inteligente Por parte Del argentino Roley Que acaba Con la vida De Johnny Y ahora Se lleva Senosca Encima De My God Se cree Roley Que han plantado Aquí Están Totalmente Confundidos Ahora El equipo De Fenix Intentando Buscar a alguien Creo que ya Se han dado cuenta Absolutamente Que es en esa zona De B Van a tener Que correr Como el diablo De Dasmai Ahora mismo Fíjate Menudo error Ha cometido Aquel equipo De Fenix Pero es que Hombre Tienes a Johnny Que se cuela Solo En esa idea Pues es que Da mucho Que pensar Sinceramente Como han dejado Completamente De vacía Esa Esa zona De medio Que acaba con la vida De Sirve Ape Que acaba con la vida De Sude Se te están Quedando todo el tiempo Completamente Sultando las balas No puedes hacer Fake Y aún así Nicom Cierra el partido Perfectamente 16-7 Ganan los aliens Que pasa Alien Recordad Si os ha gustado El vídeo Suscribiros al canal Para ver Más contenido Y seguro Que no os habéis Dado cuenta De que en la descripción De nuestros vídeos Tenéis el enlace De nuestro Discord Que os dará Acceso a la comunidad Gamer Existen Donde nunca Jugarás solo Que no os habéis Donde nunca Seis Haudí No os habéis De nuestro عند De nuestros pret 주 H Regalos Les 6 Nos abéis Suscríbete